¿El americano participó en el intercambio de disparos? Él venía delante de la caravana. ¿Ya le tomaron su declaración, don Nicolita? Acabo de salir de ella ahorita. ¿Cómo pasó todo? Les expliqué. Les expliqué todo. Al terminar, le dije al... ...el cuate que me... ...que me tomó declaración. Levanto, firmo la declaración, le doy mi nombre y ya cuando me voy a venir, volteo y le digo quiero decirle algo ya fuera de la declaración. ¿Qué sigue para el poli? Le dije, chingo a mi madre si va una mentira ahí en ese documento. Así es como me manejo yo siempre. ¿Le preguntaron si usted disparó? Sí. ¿Qué les contestó? La verdad. ¿Cuál fue la verdad? Que él sí disparó. Empezamos a juntar la gente y nosotros para correr los escenarios de armas y la verdad lo que hicieron fue también el poli te llamó a su gente y tiró cohetes y se pusieron con palos. Luego se retiraron y ya cuando vieron que nosotros la gente como si ya hubiera sabido se empezó a retroceder, a retirarse y quedaron nomás los que estaban en la barricada y los gendarmes ya puestos. Ya sabían lo que iban a hacer. Nos agarraron realmente descuidad. Cuando ellos empezaron a disparar nosotros todavía nos retrocedimos y cuando empezó los gendarmes ya fue cuando nosotros iniciamos también pero la verdad ahí que inició fueron los primarios de la barricada y la gendarmería y todo hacia la troca mía y la otra la otra durango me mataron atrás adentro de ella. ¿Tenían ganas o estaban de acuerdo? Como haya sido pero la verdad que más que los gendarmes nos hayan hecho esto. Si nosotros preguntan ¿Por qué les peleamos a ellos? ¿O por qué les tiramos? Fue en defensa. Si no les tiramos nosotros a ellos nos hubieran seguido escribiendo. ¿Por qué les tiramos?